Ellos deben de estar disfrutando del amor, yo le pido a todos mis amigos de la prensa, déjenlos disfrutar del amor. Desde el primer momento en el que Belinda y Christian Nodal hicieron público su romance, todos nos hemos puesto a pensar, ¿qué onda con Lupillo Rivera? ¿Qué estará pasando en su mente? ¿Qué estará sintiendo? En varias ocasiones Lupillo Rivera se ha convertido en trending topic, más que nada por la cantidad de memes que los usuarios crearon con su imagen, debido a que a pesar de que su romance con Belinda nunca se confirmó, al menos de parte de ella, el llamado toro del corrillo, vaya que se veía enamorado. Pero ahora fue a través de una entrevista con Alan Thatcher que Lupillo Rivera se sinceró completamente, y como en pocas ocasiones habló del noviazgo entre Belinda y Christian Nodal, no te puedes perderte este video para que te enteres qué fue lo que dijo. Te doy un pequeño adelanto, él se disculpó con ellos, ¿por qué habrá sido esto? Sin más preámbulos, empecemos con el video. No ha pasado mucho tiempo desde que la pareja del momento anunciara el inicio de su romance, y desde entonces, en cada noticia que sale de ellos, aparece el nombre de Lupillo Rivera. Ahora, y como nunca antes, Lupillo Rivera abrió su corazón, y habló de toda la controversia que se ha generado. Fue a través de una entrevista en el programa Despierta América, que el toro del corrido fue cuestionado, más que nada porque mucha gente hemos querido saber su reacción al enterarse de esta relación. Rivera, con una sonrisa en el rostro, contestó, No tengo mucho que decir de esta onda, pero ante la gran insistencia del conductor Alan Thatcher, el hermano de Jenny Rivera como que se cansó, y prefirió evitar más estar en esta polémica, y de una manera muy política, él se salió de este asunto, y sorprendió a todos con su respuesta, ya que él mencionó, A pesar de que honestamente no era la respuesta que muchos de nosotros esperábamos, Lupillo Rivera también quiso dejar muy, muy en claro, cómo es que está en estos momentos, después de todo el gran revuelo que causó esta situación, y sobre esto agregó, Ahorita me encuentro súper bien, me encuentro muy contento en mi vida personal, y en mi vida profesional. Como era de esperarse a Alan Thatcher, claro que le iba a preguntar más cosas, y una de las más importantes fue, ¿Qué es lo que Lupillo Rivera haría, próximamente con el tatuaje de la cara de Belinda, que tiene en el brazo? Con una sonora carcajada, Lupillo Rivera respondió, Voy a subir a mis redes sociales, ya cuando pase todo este alboroto, lo que decida hacer, lo voy a subir a redes. En esta misma entrevista, Alan Thatcher le quiso preguntar a Lupillo Rivera, acerca de la supuesta relación que tiene, con una chica mucho más joven que él, el intérprete hizo una sorpresiva revelación, en la que aseguró que en este momento, él está disfrutando de su soltería, y que está muy bien a pesar de todos los rumores, que constantemente hay de él. Acerca de esto, Lupillo Rivera confesó, No, no es mi novia, no conozco yo a esa muchacha, siquiera está aprovechando la publicidad de ella, yo la conocí a través de los chismes, y por los programas, pues me puse a buscarla, yo dije, déjame ver si está guapa o no, si está muy hermosa, pero no, no la conozco, novia no tengo. Pero déjame te platico que en esta entrevista, no fue el único momento en el cual Lupillo Rivera, se disculpaba con la nueva pareja, ya que también con el medio Los Ángeles Time en español, Lupillo Rivera ofreció una entrevista similar, en la cual también le preguntaban, si acaso a él le había dolido, que Belinda y Cristian Nodal hicieran pública su relación, sin entrar en muchos detalles, Lupillo Rivera reveló, que no le gusta el hecho que lo relacionen con esta nueva pareja, y aprovechó también para pedirles una disculpa, ¿tú qué opinas de estas declaraciones? Ya sabes que para mí siempre lo más importante es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que Lupillo Rivera se haya disculpado con Belinda y Cristian Nodal? ¿Crees que en verdad él haya sido 100% sincero? ¿O solamente dijo estas disculpas para totalmente librarse de esta pareja? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que es súper sencillo, y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso fin de semana, nos vemos muy pronto. Bye.